Escuchas la radio católica de Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música, contentos, sí señor, porque podemos proclamar con mucha alegría. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 gustos. Por eso tenemos la confianza, la seguridad de que nosotros podemos ser instrumentos de bendición para nuestra familia, para nosotros mismos, porque cuál es la manera de nosotros pensar la que el mundo nos ha enseñado. Cómo es difícil cambiar nuestra manera de pensar. Por eso necesitamos la ayuda del Señor. Sin mí, ustedes no podrán hacer nada. Así lo dices tú, mi Señor. Y reconozco delante de los oyentes de Radio Natividad que nada puedo hacer si tú no estás, si tú no me ayudas, si tú no estás conmigo. Señor, te doy permiso que entres en mi vida para que no sea yo, sino tú en mí. Señor Jesucristo, reconozco delante del mundo en este momento eso que tú nos has enseñado en tu palabra. Nada pueden hacer sin mí. Adelante Isidra, señora Isidra. Muy buenos días. ¿Cómo están queridos residentes de este programa de fiesta en el cielo? Un saludo muy cordial, muy cariñoso y con la alegría de siempre, ¿verdad? Poder servir al Señor es lo máximo en la tarea de evangelización donde el Señor nos ha llamado. Porque esa gran comisión también es para nosotros y para ustedes también, queridos radio oyentes, porque el Señor nos invita, dice, nos dice el Señor, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, vayan. Es el mandato del Señor y por eso es necesario que podamos dar respuesta a ese llamado que el Señor nos ha dado. Así que les saludamos a ustedes muy cordialmente, pedimos la gracia y el poder del Espíritu Santo para que la palabra que vayamos a proclamar hoy quede en lo más profundo de sus corazones. Así que todos sean bienvenidos a este programa de fiesta en el cielo. Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar? ¿Cómo hacer para que el Señor nos dé la gracia de estar en esa onda, de estar unidos al Señor? ¿En qué forma? Sin mí nada pueden hacer ustedes, dice el Señor. Señor, nosotros tenemos que estar en esa comunicación. ¿Cómo hacer para que nosotros seamos obedientes a lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Vamos a ver si entendemos esto. Voy a leerles del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. No, no, no tengamos miedo al libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es revelación. ¿Y cómo lo podemos tener revelación? ¿Cómo tenemos nosotros revelación? Bueno, cuando estamos, cuando encontramos, por ejemplo, vamos a pensar lo que San Pablo tuvo, ese encuentro con el Señor. Él hablaba mucho, y un teólogo y un hombre muy conocedor de todo lo que significaba la historia del pueblo de Israel. Sabía muchísimo. Se jactaba, se jactaba, oigan, se jactaba de ser de la escuela de Gamaliel. La escuela de Gamaliel en ese entonces, Dios mío, Señor, qué maestro tan grande. Bueno, ¿y qué sucedió? No, pues, que todo eso, lo que sabía, tuvo que entonces reconocer delante del Señor que estaba equivocado. ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y esa palabra que tiene que quedar grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro alma. Yo soy a quien tú persigues. Uy, Señor mío. Entonces, precisamente, cambia la manera de pensar, la manera de pensar. Por eso, lleno del Espíritu Santo, escribe así, para este tiempo, precisamente, lo que el Señor nos regala a nosotros, la alegría de saber que nos dice el Espíritu Santo a través de San Pablo en ese escrito, esa inspiración. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Por favor, oigan, eso es Romanos 12. ¿Ya se lo aprendieron, Romanos 12? Bueno, la oportunidad de aprender, aprender, leer para aprender, leer y releer está el saber. Entonces, dice, no sigan la corriente del mundo porque no sigan la corriente del mundo, no sigan la corriente del mundo, transfórmense por la renovación de la mente, para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios? Teniendo el pensamiento de Dios. ¿Qué dice Juan 15, 8 y 9, versículo 8 y 9? Isaías, Juan 15, no, perdón, Isaías, perdón, perdón, Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. ¿Qué dice? Dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Vamos a ver qué nos dice San Juan aquí en el capítulo 21 del 9 al 14, para nosotros aprender, que estamos leyendo para aprender nosotros. Y ustedes copiando en el alma, en el alma, ahí, sí, señor, si están atentos, va a llegar al alma ese mensaje. Por eso, pero es el Apocalipsis, ¿no? 21, 21, San Juan, no, Apocalipsis, sí, señor, Apocalipsis del apóstol San Juan, el capítulo 21 del 9 al 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo, ¿cómo? Sí, uno de los ángeles me habló y me dijo, ven, que te voy a enseñar, enseñar. ¿Qué es esa palabra? ¿Esa palabra significa algo para usted? ¿Quién es el maestro de toda vida interior, Isidra Méndez? El Espíritu Santo es el maestro de toda vida interior. Él es el que nos enseña, él es el que nos guía, él es el que nos introduce en la verdad. Nos introduce en la verdad. El que nos recuerda la palabra de Dios. El que nos recuerda la palabra de Dios. El que nos hace entender. El que le ha dado fidelidad al mensaje también. Ay, dígalo, dígalo. Ha dado fidelidad al mensaje del Señor. Porque el mensaje se puede desviar y podemos tener otro mensaje que nosotros nos dejamos llevar por lo que el mundo nos está enseñando. El amo de este mundo está muy interesado en que, y a través de las redes, las quiere utilizar. Las redes están, es una inspiración que el Señor nos dio al mundo, pero el amo de este mundo quiere utilizarlas para confundir. Porque, ¿quién es el que ha venido a robar, matar y destruir? ¿Quién es el que ha venido a robar, matar y destruir? Satanás. Ajá. Pero mire, detengamos justamente en el texto porque es muy hermoso, ¿no? Como dice, ¿no? La invitación. Ven. Él es el Señor que no está. Ven, que te voy a enseñar a la novia. Ay, ¿qué? Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del cordero. Eso se lo dijo un ángel. ¿A quién se lo dijo? A San Juan. Entonces me transportó, oigan, oigan esto, en espíritu a una montaña elevada. ¿Por qué? Porque es un hombre de oración. San Juan es un hombre de oración. En su vejez estaba en lo que aprendió del maestro. ¿Qué hacía el maestro? Apartarse a estar en oración. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo. La ciudad santa que descendía del cielo. La ciudad santa que descendía del cielo. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, doce puertas, tomen nota, doce puertas monumentales y sobre ellas doce ángeles y doce nombres, doce nombres escritos, los nombres de las doce tríos de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur, tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos. Doce cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Esta es la iglesia a la que tú perteneces. La muralla descansaba sobre doce cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La muralla de la ciudad tenía doce piedras por base en las que estaban escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba contigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, su largo era igual a su ancho. El ángel midió con su caña la ciudad, medía doce mil estadios. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hermoso, ¿verdad? Ese texto de Apocalipsis. A veces no lo leemos porque nos da miedo. No, es justamente lo que es en el libro, se le llama también la revelación. Vamos a una pausa y ya regresamos. De lunes a viernes, de ocho a nueve de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. El texto que estamos leyéndoles a ustedes de Apocalipsis 21, 9, 14, nos sitúa en una tradición israelita. ¿Una qué? Tradición israelita. El reconocimiento del pueblo israelí como la esposa de Yahvé. Para la comunidad de los cristianos, el nuevo pueblo de Israel toma el nombre de iglesia. Atención. Para la comunidad de los cristianos, la comunidad de los cristianos, el nuevo pueblo de Israel toma el nombre de iglesia, cuyas columnas son los doce apóstoles. Usted está escuchando, ¿ah? Cuyas columnas son los doce apóstoles y no las doce tribus de Israel. Claro, llegó la plenitud de los tiempos. Ahora estamos en esa manifestación de Dios que nos da a nosotros la oportunidad de tener al Espíritu Santo que nos va a revelar quién de verdad es Jesucristo. Desde el punto de vista material, el Señor nos da la oportunidad de ser una nueva comunidad renovada en hábitos, en experiencias de fe. Desde el escatológico esperamos contemplar el rostro de Dios en el cielo. Y qué sucede entonces, porque el hilo conductor, también el Evangelio nos va a dar a nosotros algo muy importante. A un tal Natanael, tú lo has oído, Isidro Méndez. O Bartolomé, ¿no? O Bartolomé, que es el día de San Bartolomé. Hoy es el día del apóstol San Bartolomé. Qué bello. Y entonces llega Jesús gracias al testimonio directo de sus primeros seguidores que se tomaron el tiempo de ir dejando sus comodidades. Ay, Dios mío, cuánto tenemos que aprender de la iglesia naciente. Dejando sus comodidades. Hay alguien que dijo por ahí que no, que, que, bueno, es que se mete uno en interrogantes que no debe meterse para no incomodar. Pero dejando sus comodidades y ver, contemplando el verdadero rostro que Jesús les quiere mostrar para anunciar a otros su experiencia de Dios. Jesús llama a Natanael, Israelita sin doblez. ¿Cómo lo llama? Israelita sin doblez. Sin doblez. Ya que reconoce a Jesús, al Hijo de Dios verdadero, del que tanto hablan las escrituras que él estudia. A mí me encanta este Evangelio porque una de las bienaventuradas se dice, bienaventurado, los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Entonces, a mí me parece que Natanael tenía esa gracia, ¿no? De tener su corazón limpio. Y por eso, por tener corazón limpio, reconoce a Jesús, ¿verdad? Y el Señor le dice, este es su nombre de corazón limpio, ¿verdad? O sea, el Señor también reconoce lo que hay dentro del corazón porque lo único que ve el corazón, pues, es el Señor. Nadie más puede ver, uno ve la cara, dice el Señor. También nos dicen en otra parte de la Escritura, en muchas partes. Y, sin embargo, Dios sí ve nuestro corazón. Y el interrogante de Natanael es tremendo porque, oye, es que, por eso es un hombre de, eso es lo que le gusta a Dios. Nada de doblez, sino de una sola pieza. Ese es Natanael. De Natanael tenemos que aprender muchísimo para que nosotros podamos agradar al Señor. ¿Y es lo que nos escribe por aquí? Wilmer, que el Señor lo bendiga. Una de las cosas más hermosas que descubrimos en los evangelios es la narración de la vocación de los discípulos. ¿De qué? De la vocación de los discípulos. En ellos aprendemos que ser cristiano es seguir a Jesús, es escuchar su llamado y su invitación a caminar tras él. Hoy leemos la vocación de Natanael, el que también, o a ese también llamamos Bartolomé, uno de los doce apóstoles. Seguir a Jesús es una aventura, nunca sabemos a dónde nos puede llevar el camino. Y a San Bartolomé lo llevó, según la tradición, a la India, a Armenia y vio la vida por Cristo. Fue mártir, degollado, vivo y mandado a escapitar por la ley de los hastiajes. Fue degollado, degollado. Es que cuando el muerto empieza a moverse, trae problemas, oiga, trae problemas, porque es mejor tenerlo muertecito para que no moleste. Y de verdad que lo digo con toda la fuerza, que es mejor tenerlo como muertico, bien muertico, para que no nos exija. Porque, imagínese, cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, las cosas, y si no, pregúntele a Natanael, precisamente, por qué fue capaz de llegar a eso. Seguir a Jesús, seguir a Jesús es una aventura y nunca sabemos a dónde nos puede llevar el camino. A San Bartolomé lo llevó, según la tradición, a la India y Armenia. Natanaelio dio la vida por Cristo, fue mártir, degollado, vivo y mandado a decapitar por el rey de hastiajes. ¿Eso fue? A Natanaelio o Bartolomé. Por eso hoy celebramos justamente este día. Por eso a mí me encanta cuando dice, la iglesia dice que sangre de cristianos, sangre de mártires, semilla de cristianos. A ver, repítalo. Sangre de mártires, porque la mayoría de los discípulos, ¿cómo murieron? Martirizados. Y entonces, sangre de mártires, semilla de cristianos. ¿Sangre de mártires? Eso, semilla de cristianos. Por eso no dejó, o sea, la obra del Señor se llevó a cabo según él la había planificado. Cómo después nace justamente, detrás de ellos, nace esa iglesia naciente, nuestra iglesia. Hoy nuestra iglesia, amada iglesia católica, nace justamente a partir de ese momento en que ya el Señor resucita. Les deja encomendada la tarea de seguir evangelizando a los apóstoles. Y para ellos no les fue fácil, vivieron momentos muy difíciles. Ya sabemos, la mayoría de ellos fueron degollados, decapitados, crucificados, bueno, están todas las cosas. Pero la iglesia hoy la tenemos viva, gracias justamente a ese sí de los cristianos. ¿Cómo aprendemos nosotros de esa gente? ¿Cómo aprendemos de la iglesia naciente? ¿Cómo podemos nosotros, si apenas cuando tenemos una pequeña contradicción entre los hermanos de la fe, ya nos queremos ir, ya queremos votar todo? No, Señor, ahora es que vamos adelante con todas las condiciones y vamos a confiar plenamente lo que Dios quiere hacer en cada uno de los que estamos llamados laicos, atención laicos. Yo no sé, pero esta es una experiencia tremenda para la iglesia que apenas tiene dos mil años y nosotros necesitamos saber que Dios quiere hacer cosas extraordinarias a través tuyo. Tú eres ese Natanael, uy Dios mío. Cada uno, cada uno poniendo nuestro caráctito de arena, ¿verdad? No, no, pero Isidro, es que me sorprende. ¿Por qué yo no sabía? Bueno, fíjate tú lo que falta, estar en esa comunión con la iglesia, con los documentos de la iglesia, con los santos de la iglesia, degollado ese San Bartolomé, uy Dios mío, Señor. Pero fíjate, tocó lo que es el Señor, le puso los ojos y sabía que de ahí había una fidelidad, escuchen. Y con toda seguridad por ser de corazón limpio, por ser de una sola pieza, de una sola pieza, por ser, por mantener y tener esa pureza de intención, eso le trajo problemas, porque justo cuando las cosas se hacen según la voluntad del Señor, eso trae problemas y dificultades. Vamos a una pausa y ya regresamos. Música celestial, fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. A ver, gracias a Dios por Abraham. Mire, Abraham, por favor, su fidelidad, ¿qué es lo que pasa con la fidelidad? Fíjese usted lo que significa, dame un poquito de esa música tan linda que tú acabas de poner, su fidelidad. ¿Sabe lo que significa la fidelidad por eso? Ese le vamos a poner ese título a este programa, su fidelidad. Nathanael, un verdadero israelita, no hay doblez en Nathanael, en San Bartolomé, pues. No hay doblez. Pero ahora, a ver, escuchemos. ¿Estás escuchando, Isidro? Por ella aún en tiempo estoy, su fidelidad. ¡Aleluya! ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Sí, ya sé que Vinicio Escalante nos está escuchando y su esposa. Y nos alegramos muchísimo de Gabriel, que está mejorcito. ¡Aleluya! Que ya está en su casa. Gabriel es niño que les partió el rasito. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Su fidelidad. Necesitamos que los que nos están escuchando en este momento sepan que tenemos que ser fieles. Nosotros, con esos 100 años de la diócesis, tenemos que tener una fidelidad para que nosotros podamos llevar el mensaje del Señor, la evangelización. Pero hay algo que queremos aprender. Había una de esas personas que son fieles servidores en una casa y mira lo que pasó. Yo quiero que escuchen esto con atención, a ver que la imaginación es algo muy bello. Vamos a escucharlo. Un empresario viudo, muy rico, tenía un único hijo al que amaba profundamente. Ambos vivían juntos y amaban el arte, al punto de viajar por el mundo comprando arte para incrementar su preciada colección. En su casa tenían obras de Picasso, hasta del propio Rafael. El hijo creció, se enroló en el ejército y pronto fue llevado al frente de batalla. Pero al poco tiempo llamaron al papá para avisarle que su hijo había muerto mientras rescataba a un compañero. A los meses el padre, destrozado y sin ganas de nada, recibía el cuerpo de su hijo. Dicen que el padre nunca volvió a ser el mismo. Un año después, justo antes de la Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos le dijo al padre, Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo murió. Ese día, él salvó muchas vidas. Éramos compañeros de campamento y en los almuerzos o en las noches, él nos hablaba de usted y de su amor por el arte. El muchacho extendió el paquete. Yo sé que esto no es mucho. Yo no soy un gran dibujante, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. Con una mirada llena de afecto y profunda admiración, el padre vio que el soldado había retratado a su hijo. En ese momento, el hombre quería llorar. Si bien no se trataba de una gran pintura, ver el retrato de su hijo significaba todo. De inmediato le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Pero el soldado dijo, por favor, no me debe nada. Acéptelo como un regalo. Yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los invitados llegaban a su casa para ver su famosa colección de arte, lo primero que les mostraba era el retrato de su hijo. Unos meses más tarde, el hombre falleció y se anunció la subasta de toda su valiosa colección. Coleccionistas de todas partes del mundo acudieron para hacerse de algún famoso cuadro. Estos coleccionistas habían ido preparados, sabiendo que el arte es costoso y que incluso a veces se cotiza en millones de dólares. Cuando el subastador dio inicio a la gran subasta, dijo, Damas y caballeros, damos inicio a esta gran puja artística con este hermoso retrato del hijo del dueño de esta mansión y de toda la colección que ustedes quieren. Los coleccionistas se miraron desconcertados y uno de ellos dijo, Vayamos directo a lo importante, a lo que hemos venido. Queremos ver los cuadros más valiosos. Lo siento, dijo el subastador, pero la subasta empieza con este cuadro. ¿Quién ofrece 10 dólares por el cuadro del hijo? Los coleccionistas estaban impacientes y furiosos. Para ellos, comprar un cuadro desconocido, mal pintado, a 10 dólares, era una pérdida de tiempo. ¿Quién ofrece 10 dólares? Volvió a insistir el subastador. ¿Quién da 12? ¿Quién ofrece 15? Había un silencio absoluto, mientras que desde atrás, una voz se hizo escuchar. Caballero, dijo un hombre al que se le calculaba unos 70 años. Yo no sé si pueda participar. Yo soy el jardinero de esta casa y al ver la subasta entré para curiosear. Yo conocí al padre, conocí a la difunta esposa y vi crecer al hijo. Así que de alguna manera quiero honrar la voluntad de mi jefe. Yo solo puedo ofrecer 15 dólares por el cuadro del hijo. No tengo más. Al escuchar eso, los coleccionistas empezaron a reír. El subastador dijo, ¿Quién da 16? ¿Quién da 17? ¿Quién da 20? ¿Nadie? Vendido en 15 a la 1, vendido en 15 a las 2, vendido en 15 a las 3. Y pum, 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 repiqueteó el martillo. El anciano jardinero fue y recogió el cuadro. Mientras que el subastador dijo, Damas y caballeros, aquí termina la subasta. Los millonarios coleccionistas se enfadaron y empezaron a cuestionar. ¿Cómo que aquí termina la subasta? Falta lo más importante. Faltan las obras de arte por las que hemos venido. El subastador se puso los lentes, abrió el testamento y dijo, Señores, cuando me pidieron dirigir esta subasta, se me informó de un pedido del padre expreso en este testamento. Ese pedido dice, Solamente subasten el dibujo de mi hijo. Aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. Así que el hombre que compró el hijo, se queda con todo. Moraleja. Dios nos ha entregado a su hijo Jesús que murió por nosotros. Quien ama al hijo, lo tiene todo. Recuerda lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Gloria a ti, Señor. Natanael, un verdadero israelita. No hay doblez. Mire el jardinero, el cómo se llama, el que trabajaba ahí en esa situación, en ese mensaje. Dios dio lo poquito que tenía precisamente por el hijo, por ese cuadro. ¿Y qué sucedió? Bueno, ustedes ya entienden porque el Señor nos ha dado la oportunidad de ese mensaje. ¿En qué está interesado el Padre? En que seamos bendecidos, muy bendecidos, muy bendecidos cuando queremos al Hijo. Y que creamos en el Hijo. ¿Cuál es la obra que el Padre quiere? Le preguntaron los discípulos al Señor. Y el Señor les dijo, la obra que el Padre quiere es que crean en el enviado. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, el Señor, el enviado del Padre, vamos a alcanzar por creer la salvación y la vida eterna. Eso es lo que nos lo ofrece el Señor. Y esa es justamente la moraleja de esta enseñanza. El Padre lo ha dado todo y nos ha dado su propio Hijo. Entonces, ¿cómo no recibir nosotros? Con el Hijo y tras del Hijo viene toda la clase de bendiciones espirituales. Porque así nos lo dice el Señor en su palabra, Carta a los Efesios. En Él hemos recibido toda clase de bendición espiritual en el Hijo. Yo no tengo nada, pero soy el Hijo de todo el dueño de todo esto. Por eso vamos a entrar en esa dimensión. Aquí en la Tierra vamos a tener la oportunidad de ver la gloria de Dios en todos los sentidos. Porque imagínense, cuando nosotros tenemos la oportunidad de gozar de la salud, no es una riqueza grandísima usar, ¿cómo se llama? Tener la salud. No es una riqueza grande. ¿Cuánto cuesta la salud? ¿Cuánto pagaría los millonarios por tener la salud? Es un regalo de Dios, precisamente. Tener, primeramente, la salvación. Saber que yo muero y voy al cielo. No por mis méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, alegrémonos de saber que en Cristo Jesús lo tenemos todo, todo, absolutamente todo. Y a Dios le agrada que tengamos, como San Bartolomé, Natanael, o sea, la disposición de ser un verdadero israelita, que no haya dobleza de corazón. Y que seamos capaces de llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasó? Yo, vuélvamelo a leer, por favor, también eso, porque es importante saber que tenemos que estar dispuestos a dar la vida por la obra de Dios. Por eso necesitamos negarnos a nosotros mismos, para que sea, ya no sea yo quien viva en mí, sino Jesucristo. Por eso a Dios le agrada mucho, y quiso tener muchos hijos como Jesucristo, muchos hijos como Jesús. Una de las cosas más hermosas que descubrimos en los evangelios es la narración de la vocación de los discípulos. En ellos aprendemos que ser cristiano es seguir a Jesús, es escuchar su llamado y su invitación a caminar tras él. Hoy leemos la vocación de Natanael, al que también llamábamos Bartolomé, uno de los doce apóstoles. Seguir a Jesús es una aventura, nunca sabemos a dónde nos puede llevar el camino. A San Bartolomé lo llevó, según la tradición, a la India, o sea, a la Armenia. Dio la vida por Cristo, fue mártir, degollado, vivo y mandado a decapitar por el rey Astiajes. Hoy también el Señor nos invita a que nosotros sigamos a Jesús, y el seguimiento de Jesús va a traer consecuencias. Pero no tengamos miedo, el Señor nos ha dicho, no tengan miedo, yo estoy contigo. Bendito sea Dios por este momento. Vamos a una pausa. No, ya. Ah, no, seguimos. Ah, sigamos, vamos a seguir. Seguimos, gloria a Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para que...? Por eso es apasionante, Alida. A mí me apasiona, o sea, el evangelio, todo es buena nueva, buena noticia. Ver todo lo que aconteció en esa iglesia naciente a través de Hechos de los Apóstoles. Ese libro tan maravilloso que es Hechos de los Apóstoles, porque vemos el nacimiento de nuestra iglesia, las bases fundamentales, por eso nuestra iglesia es una, católica y apostólica. Una, no hay más, la fundada por Cristo, es una, católica, que quiere decir universal, y apostólica, porque la base, o sea, los cimientos son los apóstoles. Pero la piedra angular, ¿quién es la piedra angular? Jesucristo el Señor. Jesús, Señor. No, sino saber que tenemos que llevar almas a los pies del Señor. Por eso necesitamos nosotros creer en el evangelio para que el evangelio sea conocido. Señor, que todos los fieles te bendigan, que te alaben, Señor, todas tus obras, que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de su reino y den a conocer tus maravillas, den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tu proeza, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones, tu imperio por todas las generaciones. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras, todas sus obras están llenas de amor. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca y ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla. En el cielo, los ángeles. En la tierra, los hombres. ¿Y qué tenemos que hacer los hombres que están escuchando en estos momentos? Hombres, varones y hembras que nos están escuchando. Saber que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo estos hombres, esas mujeres, esas familias, esos seres queridos, esas personas que amamos porque tenemos que convertirnos en esos instrumentos de bendición para que nuestra familia no se pierda. Diga conmigo, diga conmigo, repita conmigo. Por favor, repita conmigo. Mi familia no se puede perder. Díganlo con todo el corazón, díganlo con todo el corazón. Mi familia no se puede perder. Mi familia no se puede perder. Además, es promesa del Señor. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Por eso tenemos que creer en la persona de Jesucristo. Creer y creer es sinónimo de obedecer, obedecer lo que el Señor nos manda a través del Evangelio donde tenemos esa buena nueva, esa gran noticia. Las noticias de las noticias. El Evangelio de San Juan, el capítulo 1, 45 al 51, tenemos esa gran oportunidad de proclamarlo, proclamarlo. Juan 1, 45 al 51. ¿Qué dice? Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael de una vez replicó, mire, ¿qué replicó Natanael? ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Recuerden que Nazaret era un puerto y eso era, por ahí había muchas cosas raras y feas. Felipe le contestó, ven y lo verás. ¿Cómo? Ven y lo verás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Presentar a Jesucristo para que lo vean, para que vean lo que es la oportunidad de ir al cielo y la oportunidad de nosotros gozarnos, mis queridos amigos y oyentes de Radio Natividad. Nosotros nos tenemos que gozar de ser hijos en el Hijo. Jesucristo es el esplendor de la gloria del Padre y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Jesucristo es Dios. Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, le dijo, jajaja, aleluya. Cuando Jesús, bueno, la imaginación es muy importante, mis queridos oyentes, televidentes. La imaginación es maravillosa, por eso usen la imaginación. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces, maestro? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire lo que se siente cuando hemos leído la Escritura. Él había leído, releído el mensaje de Moisés. ¿Y qué sucedió? La admiración por ver con sus propios ojos al maestro. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas ha de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Alice, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Le agradecemos al Señor por esta mañana, por este momento, por poder proclamar la grandeza del Señor, por poder saber que el llamado como discípulos que cada uno tenemos, a pesar de las consecuencias que todo esto debe traer. Así que le agradecemos al Señor, le damos gracias y será hasta el próximo programa, cuando nuevamente volvamos a estar con ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidro Abraham, en buena música. Nos vamos escuchando y viendo Radio Natividad. Ahora, llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó, de fiesta en el cielo.